Hola a todos, que no me enfoco Bueno, el vídeo de hoy va a ser mi viaje en Cosmetic Trip estoy en Barcelona, acabo de llegar y bueno, es un viaje para blogueras de belleza que os dejaré toda la información como siempre en la caja de información y lo primero que voy a hacer es enseñaros el pedazo de hotel en el que estoy alojada ¡Suscríbete al canal! Bueno, me parece una pasada de hotel nunca en mi vida he estado en un pedazo de hotel como este así que nada, voy a ver si me arreglo un poco que tengo cara de, hola, me he despertado a las 4 y media de la mañana y os sigo contando todo lo que vamos a hacer en este viaje Demasiado Con lo que yo me enrollo Vamos aquí todas, que sí, Snapchat, cámara Enseña tu cámara, mira cómo mola Pero es que es la funda No es eso, pero es la fundilla Y la tapa No vamos a cantar Y al fondo del autobús la revende No nos va a cantar Sí Para ser conductor de primera Acelera No nos va a cantar Y el nuestro es sin alcohol No, 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 no No tenemos excusa ninguna Uy, qué susto Hola Es un momento fan Pensar ahí, Alma Mirad Aaaaaaah A ver, a ver, que te aguanto el caldo Te ayudan a cerrar el bolsillo Sí, es que hay un poquito Hay esa chiquilla que pescaba también Uy, qué fría Pues nada, nos vamos a alquimia A las oficinas A que nos presenten cositas Adiós Gracias por ver el video 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 Este es el video Este es el video porque está obligado Me voy bajando No No No